La magia de los Reyes Magos llegó a Telcel, Puebla. Por encargo de Melchor Gaspar y Baltazar, personal de Telcel junto con el Sistema Municipal del DIF Puebla, entregaron 60 obsequios a niños y niñas del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral CEMERI. Como los Reyes Magos regresaron al Oriente, los encargados de entregar los regalos fueron los Renos Magos de Telcel. A través de todos nuestros colaboradores nos prestamos como padrinos y hacer llegar esas cartitas que los niños hacen a los Santos Reyes para que el día de hoy ellos los reciban con esta alegría, en esta fiesta y ver esas caritas de satisfacción al recibir sus regalos. Estamos felices, agradecidos con Telcel por este gran momento, creo que ver a los niños, me comentaban que hay niños que es su primer día de Reyes, en donde muchas veces no tienen la oportunidad en su casa de recibirlos, y nosotros dar este granito de arena con ayuda de los grandes reyes de aquí de Telcel, pues es un gran gusto. Gracias a esta suma de esfuerzos, los pequeños junto con sus familiares también disfrutaron de una rosca de Reyes y un delicioso chocolate caliente, así como de piñatas. Seguir participando en este tipo de proyectos que nos permita el sistema municipal seguir apoyando. Da emoción desde el momento en que los toman en cuenta, claro, como niños a todos les emociona un juguete nuevo, entonces sí. ¿Qué le trajeron a él? Una bocina y un carrito de tracción. Estoy feliz, alegre. ¿Y qué le pediste a los reyes? ¿Sí te trajeron lo que querías? Sí, aquí está. ¿Qué les pediste? Una casa de muñecas, aquí está la casa y aquí está la otra mitad. Es así como Telcel, empresa socialmente responsable, impulsa la labor social para apoyar diferentes causas. Jesús Rodríguez de las Imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.